Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores la vida me hace quitar, el diablo yo también me sé morir. Señor que yo te pido, mañana como creer, si al sol que lleves borracho, allá no me veres. Valentina, Valentina, ostras estoy a tus pies, mañana que me va a tener una vez.